Nosotros sin perder el reto vamos a visitarlos a ellos, a Jalapa. Creo que se empieza viendo bien el combo, eh. Se empieza viendo bien la aventura, güey. Y bueno, pues por acá tenemos el abandonado. Qué bonito combo traemos. Este, vaya que es un gran combo. Estoy feliz, estoy emocionado de lo que ahora tenemos, eh. Amigos, definitivamente no la vamos a armar en cuestión de combustible, definitivamente. Puedo asegurar que no la vamos a armar. ¿Qué onda, carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el vlog del día de hoy, amigos. Estoy bastante emocionado porque nos vamos de viaje nuevamente, pero ahora a una aventura diferente. A una aventura la cual les va a gustar muchísimo, nos va a gustar muchísimo a nosotros y lo vamos a disfrutar sobre todo. Seguramente ya lo vieron en el título o en la miniatura, mejor dicho. Llevamos la Raptor, el remolque y mi racer. Significa diversión, rutas, playa, ríos, dunas. Muchas cosas las cuales vamos a estar disfrutando a lo largo de esta semana. Y eso me llena de emoción, amigos. El día de antier, me parece, platicando con ATRX. Empezamos a sacar un plan, el cual consiste en ir con ellos hasta Jalapa, siendo que nosotros no perdimos el reto, ya que ellos perdieron un reto y tuvieron que venir hasta Guadalajara a visitarnos. Nosotros, sin perder el reto, vamos a visitarlos a ellos, a Jalapa. ¿Por qué? Porque tienen buenos planes por allá, tienen rutas cercanas, tienen cosas muy chingonas que podemos visitar en las Raptors. Por ejemplo, podemos hacer una ruta en Raptors, podemos hacer ruta en los Razers. Bueno, ellos tienen un Canam. Podemos hacer ruta en las Cross, que muy probablemente el día de hoy me las lleve también. Lo sigo pensando, porque a última hora la neta es que ni se utiliza. Pero bueno, vamos a llevarlas. Creo que de tenerlas aquí, nada más en el garage, a llevarlas probablemente que se utilicen, es mejor hacerlo. Viene video bastante interesante, amigos. Así es que, así comenzamos con el vlog del día de hoy. Acompáñenme. Amigos, recuerda que si quieres pertenecer a mis grupos de apuestas deportivas y chat privado, tenemos Grupo Diamante con todos los beneficios, Grupo VIP con todos los beneficios y también únicamente el chat privado. Si quieres más información, en la descripción te dejo el enlace para que le piques, también en el primer comentario picado y puedas empezar desde el día de hoy hasta triplicar tu primera inversión. No lo dejes pasar y ve, esperamos. Por acá la Raptor, ahora sí, por fin. Vaya que hasta me siento extraño de ver la Raptor Link, ¿eh? Y fue ayer en la noche. Mira, fue, no, no se quitó casi por completo los, los, los mosquitos, porque se pegan bien culero, pero le di con la cárche, le tallé. Marco, sigue sucia, güey. No, mira, mira. No, 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 sigue sucia. Mira. Traeme una puta jerga y ahorita vas a darte cuenta si no se le quita. Le tallé ayer con la cárche, mira. Te vas a la verga, Marco. Mira, mira, mira. ¿Te puse? No mames. Mira, al line. Hasta esa madre le di. El lavado de Marco. Se le quita. Ah, no. Así se quedó ya. ¿Así? Ya. O sea, ya no se quita. Son mosquitos. Imposible quitarlos. O sea, ya no hay solución o qué. No. Se echó a perder la puntura por los mosquitos. Ya. No hay pierde. Se quita con huevos. Con huevos. Con huevos. Esas mamadas. Por cierto, ahí está la mancha de aceite que dejó el Jeep. Vamos a tener que ver la manera de quitarla. Que por cierto, si no vieron el vlog anterior en donde llevamos mi Jeep a Black Armor, deberían de ir a verlo. Se los recomiendo. Creo que es el taller ideal para que mi Jeep se convierta en lo que tengo en mi cabeza. Esperemos pronto se pueda dar. Evidentemente hay que meterle tiempo. Y mucho dinero. Pero vamos a convertirla en lo que se merece. Bien nomás, amigos. Neta que no mames. O sea, para estos lavados. Miren. Que no se quita, dice. Y miren. Que no se quita, según miren. Hasta con el dedo le estoy quitando la mugre, miren. Ay, Marqueen. Ay, Marqueen. No, no. Aprenta. Aprenta. Lo voy a hacer yo. Miren. ¿Dónde se pasa acá? ¿Cuál es la que se talla? Esa. O si quieres el cepillito. Agarra. Mojas. Y aquí donde ves esto. Así nomás. Y le estoy dando con la izquierda, eh. Mira. Esto que... Ah, no, no se puede quitar. Es imposible, miren. Y esto lo hice así ayer. Ah, y ayer no se quitaba, pero hoy sí. No, no, no. Miren. Ayer no se quitaba, pero hoy sí. Hoy amaneció con ganas de quitarse el mosco. Hoy amaneció con muchas ganas de quitarse y ayer nada. No mames, Marqueen. Cabrón. Y esto que esto es pura, güey. Y la franela, güey. Ya si echas jabón y todo. Vean. Cagado de risa, güey. Sí se quita. Fallándole, pero se quita. Igual le hice con pura cárcel, ¿no? Sí. No, se me hace que se le olvidó hasta darle, güey. No, sí. Le di con la cárcel y le tallé. Y ayer no, y ahorita sí, ¿no? Ayer dijo, no, no me voy a quitar. Hasta que Manuel me limpie. O cómo. No, 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 no te muevo, güey. Después de la tía, güey. Mira. Mira. Le di con... No, es que, Marco, vete a la verga. O sea, no mames. Esto sí es algo. Es una menta de madre, güey. Ve. Ve. Ay, cabrón. ¿Cómo te explico? No tiene ni la mínima ciencia lavar una troca, güey. Mira, aquí donde tiene este mosco embarrado. Digo, ya todo lo negro, pues sí es... Bueno, igual yo la vi que quedó bien en la noche. ¿Y por qué hoy en la mañana alegas que esto ya no se le puede quitar? Porque según yo sí le di. Y yo dije, pues sí se le quitó. Pero como era noche, no alcanzaba a distinguir bien. Estaba ciego, ¿no? En la noche. No, no, pues es que no se veía. Pero yo dije, yo me quedé con... Dije, sí se le quitó. Es que te lo digo un buen pedo porque por sí ya trae mosquitos. Y vamos a volver a salir a carretera y que se le junten más mosquitos sobre los mosquitos. Ahí sí vamos a batallar, güey. Mira, como esto ya no se le quita, ¿verdad? ¿Qué? Esto. Esto sí. No, pues, ¿qué es eso? Lo negro es carretera, es de las piedras. Los que no son negros sí se le pueden quitar todos, güey. De todos modos, todas las piedritas de carretera ya el día que la... Que la tuné. Que le dé su respectivo tuning. Se le van a quitar. No, pero es que esto sí no mames. No mames, no. O sea, de plano como un lavador de carros. Mejor sigue cantando, güey. ¿Sí? Lo que no se le podía quitar. No se le puede quitar. No se le puede. Es imposible eso. Es un mosquito 3M. Es un mosquito 3M. Esa madre no se despega nunca. ¿Un mosquito 3M? Sí. ¿Cuál es ese? Es como la cinta 3M, güey. ¿Cuál es? Está todo pendejo. La gente sí entendió. Mi chiste malo. ¿Qué? No, no se le puede quitar, güey. Neta, te lo juro que no. Mira, por ejemplo, esto. Te lo juro que no se le puede. Mira, mira. Como esto. Ya no alegues, güey. Te ves más baboso alegando, mira. No, mira. Esa no se le va a poder quitar nunca. Nunca. Ahí está. Ahí está. Se le talla con huevitos. Buen día. Mira. Ahí está. Ahí nomás sigue de tú. El faro, sobre todo. Miren esa parte donde está embarrado. Ahí nomás le paso la franela con huevitos. Y se le quita. ¿Existen los que más les padeces caminetas? Los que se ponen enfrente. ¿En la tu casa? Ajá. DVD. Bueno, ahí le sigue. Más o menos nomás para que se den cuenta cómo la van los carros, Marco. Efectividad. No, pues no sé. Nomás le revisé de adelante. Vamos a subir las croces. Pero. Retiro lo dicho. Vamos a subir las croces, pero ya cuando esté la caminata afuera. No mames, pues, puta comida chino la semana pasada, güey. Antes de irnos a Guanajuato. ¿Qué? Que si trae una bolita en la boca. No, no la comienes la masa. Pero bueno, déjame decirte que las bolitas estas que les gustan acá, no sé de qué son. No se echan a perder. Durán más. O sea, ahorita ya, yo digo que no sirven. Pero te lo juro que si las calitas siguen saliendo ricas. No, no creo. Lo que nada más dura un día es el arrocito, güey. Bueno, vamos a continuar con esto. Vamos a sacar la Raptor. Que por cierto, el remolque ya lo tenemos allá afuera. Ah, creo que no se los comenté. O sí, en el video quizá, ayer. Lo mandé a modificar. Le puse estas madres, que es el barandal. Para que el Razer no se vaya ni para un lado, ni para el otro, ni para adelante. Como no tenía protección, era prácticamente la pura plataforma. Lo único de protección eran estas madres. Que son, en realidad, las rampas. Ya nomás están levantadas. Entonces, no tenía protección ni adelante, ni a los lados. Y como el Razer, a diferencia del Kanan, es muchísimo más ancho. Pues, batallaba, ¿no? Digamos que quedaba muy al ras. ¡Y bienvenido a su nominado, perro! Güey, les despertaron. Pasan de verga. Los mames despertaron a medio jardín real. Pero bueno, ya lo tenemos así. Entonces, vamos a disfrutarlo. Bueno, vamos a sacar la Raptor. Momento de sacar la Raptor, amigos. Sí, ya vi que tienes el freno activado. ¡Relax! Vamos a atropellar al gordo. No la tiene miedo a morir. ¡Aco! ¿Qué pedo, gordo? No reaccionaste siquiera, güey. Estaba a punto de atropellarte un camión, güey. No, no pasa nada. No apagas el... Hay que enganchar el remolque de una vez. Y es algo como nuevo. No creo. Vamos a enganchar de una vez al remolque, amigos. Porque... Sinceramente... ATRX iba a salir temprano. O sea, antes que nosotros. Y nosotros los íbamos a alcanzar en Puebla. En lo que ellos jalaban su X3. Pero... Dadas las circunstancias. Sí. Que ellos se levantaron un poquito tarde. Y que a nosotros un poquito temprano. Nos vamos a tener que ir juntos. Pero, pues, no queremos hacerlos esperar más. Entonces... Todavía tenemos que pasar por mi... Razer. Subirlo. Y ahora sí, vámonos. Con el rastro está facilísimo poner el remolque, güey. Las camaritas. Sí. O sea, te acomodas casi casi en la pura bolita. Sí. A ver si quedó bien. Sí. Pero... A ver, sacúdelo, Marco. No, de aquí de la punta. Sí, es esto, güey. ¿Sí? Sí, mira. A ver, jame, papá. Se mueve macizo. Pero igual y es este. Es más bien la medida del... Igual de Manuel. Tráete el otro tirón. Está en la bodega, creo. Sí, esta es nuestra historia de toda la vida. Estar peleando con el remolque. Espera, espera, a alguien ahora peleando. No, no estamos peleando. Estamos discutiendo amablemente. Teniendo una... Debatiendo con el remolque. Es que es un poquito diferente la medida de esta madre. En total, queda como un poquito vango, mira. Bueno, yo no tengo lo suficientemente... No, 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 pero... Con una sola mano para levantarlo. Mira, no creo que tengas pedo, la verdad. Solo se va a ir moviendo culero. No, pues es que es justo. Es el puto problema, güey. Es lo que no quiero. No va a tener problemas, güey. Nada más quizás se te sale el remolque. A mí ya se me salió y aquí seguimos, güey. Pues sí. No te pasa nada. Nada más se va a ir a la mierda lo que traes en el remolque. Tampoco se fue a la mierda, güey. Nos salvamos. Gracias a estas. Gracias a estas madres. ¿A las cadenas? Ajá. Ok. Güey, ni siquiera fue gracias a... Bueno, a ti fue gracias a esta. A nosotros fue gracias al señor, güey. ¿Cuándo nos salió el remolque? Al señor no. Pero sí venía amarrado con estas madres, ¿no? Sí. Bueno, a ver, mira. Cuando nosotros nos salió... Ok. Ya está enganchado el remolque. Ahorita vamos a averiguar si tenemos la otra bolita. Ah. Las cross, fuck. Las cross, amigos. Y ya está enganchado el remolque. Güey, ¿pueden bajar la tapa para calarse y baja? Que no nos mataron. Sí, es que no se rompió. Que no nos costó 300 mil pesos arreglarnos. Vamos a tener que subir las cross. ¿Nos ayudan? Sí. Vamos. Es momento de sacar las cross, amigos. En este momento vamos a ver si caben. De que caben, caben. Pero tenemos que organizarnos. Porque en este momento, ¿de qué? ¿En qué otro tío? Güey, está en la bodega y nunca encuentras nada. Güey. Vamos a intentar que esta, que juega en toda la batea y la otra se vaya junto con el racer en el remolque. Pero como en este momento se me van a salir las chanclas. ¿Te ayudo? Es que se me sale la chanclas. Déjenlo. Déjenlo. A ver si chanclas. Vamos. Con un dedo, güey. Vamos. Con un dedo, dice. Yo tengo que pisar de lado porque la chancla se me sale. Hasta con el dedo gordo empuja la moto, dice. Los vamos a llevar también la cruz de Manuel, entonces se va a poner muy chido. Esa no la he manejado. La otra la manejaste mi desnudo. Ni la vas a manejar. ¿A qué puto? No creas, bro. Ni la vas a manejar. ¿A qué puto? Este pelucio. Bueno, puedes manejarla si me ayudas a subirla. Ok, suena como un buen dedo. El otro día vi en TikTok cómo subirla solo. ¿Solo? ¿Un solo, güey? Sí. A ver, enséñame. No, pero es que no la sé ocupar, si no lo haría. Pero era la... Lo vi más, no recuerdo cómo. Exacto. Lo vi más, no me sale. Luego se los mando para que lo estudien. Gordo, estás lo suficientemente chonchito para ayudarnos, güey. Sí. A ver, pásame la cámara. ¿Tú pásame la cámara, por favor? Tú pásamela. Ahorita, mira, yo puedo con los dos blocks. Órale. Doble block. Sí, como que... ¿Como que desde acá o no? A los dos pisos. Necesita tener agarre. Es de la subfunción, ¿no? Sí. Una, dos. Ahora, espera. ¡Mi tenis! Eso fue lo que tronó. Sí. Una, dos, tres. Ahí está. ¿Cuál era el problema, hermano? No, pero... ¿Cómo hacerlo? En tres sencillos pasos. En tres sencillos movimientos. Con cuatro hombres. Uno grabando, uno ayudando, otro ayudando y uno viendo. Y uno viendo. El TikTok de Adrián vale pa' pura verga. En diagonal, yo creo, ¿no? Sí. También vi un TikTok. ¡Ay, que tu puta madre me pisó! Qué exagerado, güey. Amigo, pasó con un chingo de huevos igual. No, pero es que un taquito en específico se me entregó en el meñique. Creo que ya no tenemos el Linga. Tenemos que pasar a comprar. Tengo el Linga. Nosotros traemos demasiadas de préstamos. Simón. A ver, agarra. A ver, agarra. A ver, parece tener las manos libres. Voy con la Linga. ¿Está abierta la... ¿Todo tú? Sí. Vamos. Vamos a amarrar la cross para poderla llevar sin ningún inconveniente. Ya me vi así. Son una aventura de los dos tiempos, güey. Sí, güey. Más de alguno se va a dar un buen vergazo. Sí, esperemos nadie salga muy herido. Muy. Muy. O sea, que siga... Que siga vivo nada más. Sí, 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 con eso. Ok, amigos. Ya están arriba las dos cross. Ya están amarradas. Creo que se empieza viendo bien el combo, ¿eh? Se empieza viendo bien la aventura, güey. Güey, el racer ahí va a ser esta madre un super combo. O sea, dos Raptor. Una Raptor allá, una Raptor aquí. Mi remolque, mi racer y las dos cross. Pero falta con tu remolque, con el Can-Am y la bici. Verga. No, y aparte ya nos van a dar más cosas. O sea, el team aparte... O sea, el combo está en nosotros, no en las cosas. Sí. Las cosas vienen a agregar al combo. Sí, güey. ¿Te la vas a llevar? Dice. ¿Te la vas a llevar? ¿Según? ¿Neta? Es un gran combo, ¿eh? Ya pinta como se debe. Ok, amigos. Ahora sí, vamos a irnos de aquí. Ya estamos cerrando el portón. Ya estamos preparados para irnos. Vamos a pasar a recoger mi racer La Veltia. Y ya está todo organizado y listo para irnos. Ya están las cross, ya están las maletas, ya están las bolsas. Echamos todo en la batea porque como vamos bastantes días, créanme que no tiene mucho espacio adelante la Raptor. Y aún así ya va lleno también, miren. Que vaya maletas aquí, por abajo. Pero bueno, vienen aventuras muy divertidas, seguramente, amigos. Vamos a hacerle uso a las cross después de mucho tiempo de haberlas comprado y sin haberlas usado jamás. Y vamos a usar el racer que ahorita no está, pero vamos a pasar por él. ¿Preparados? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vámonos! ¡Buena! Se viene una buena aventura. Agarremos camino de una vez. Pues chequen, amigos. Ya llegamos con Oscar por acá. ¿Qué rollo? ¿Cómo andan? Porque él me estaba guardando mi racer. Entonces, lo tenemos aquí. Y justamente ahorita ya bajamos las rampas para poderlo subir. Se ve, mamalón, el combo, ¿no? Sí, no, mamá. ¿Cómo la ves? Me ha tocado verla, eh. Y ve así con las cross y luego el racer ahorita. A la verga, mi Guadalajara no es un rancho, mi gente. ¿De quién es, güey? Soy, güey. ¿Pan caldito? Chequen lo que nos anda presumiendo el Oscar. Dice, mira la que tengo allá adentro. ¿Sí cabe, no? De una vez la trepo. No, pues, mucha lana. Creo que la... ¿Cuánto vale? 110, ¿no? 110. ¿110 mil? Ah, su máquina. 2017. O sea, que vuela también y todo, ¿o qué? Calala. Brinca y... Calala. O sea, ¿es invencible o qué? Al llavazo, eh. Al llavazo, mi gente. A ver, güey. ¿A dónde? Le volví a dar marcha. Y bueno, pues, por acá tenemos el abandonado. Porque la gente decía, ya lo vendiste. Pues, miren. No lo vendí. Creo que también pensaban que era el de la rifa. Ah, sí, ¿no, amigos? El de la rifa es uno igual que el mío, pero 2019. Es color azul fuerte en vez de azul bajito. Y el mío es 2020. Digamos que es exactamente lo mismo. Nada más van cambiando los colores con los años como para distinguirse qué modelo es, ¿no? Exactamente. Como va cambiando el año, va cambiando el color y todo. Así es que el mío ahorita está empolvado, amigos. Pero el de la rifa está como nuevecito. Si alguien de ustedes quiere adquirir boletos, en la descripción siempre les dejo. Y en el comentario anclado también. Si quieren comprar boletos para poderse ganar un Razer La Bestia modelo 2019 de cuatro plazas, así como este. Recuerden, únicamente 300 pesos el boleto. No lo dejen pasar, amigos. Y cada boleto tiene tres oportunidades también de ganar. A ver si prende, güey. ¿No está descargado? No, le dejé el aparato puesto. ¿Ahorita? No, ahorita. El de el banque que me hablaste, güey. ¿Sí estaba medio descargadón o qué? Pues, hice, pues, de tanto tiempo. A la verga, todavía traigo aquí la barra del Can-Am, güey, de cuando se volteó. De hecho, por eso me costó quitar el asiento. Estaba como muy... Es que la pila la llevan ahí, amigos, miren. Ahí está la batería. Mira, güey. Una coca nueva. Nueva, güey. Cerrada, güey. No, esa madre ya es añejo. Como el tequila. Como el tequila, ¿no? Como el tequila. Entre más añejo, más bueno, ¿eh? Esta ya no, güey. Esta ya le he vendido un trago, mira. Oye, ¿no vendrían aquí los pinches gobles? Echáganse la guantera, los guantes o algo. Voy a ver, porque te dije acá al lado que me prensa la boca. Y no tiene. Dice... No sé ni dónde están los míos, ¿eh? Los tiros amarillos. Ahí están. Pero les dieron, acuérdate que les dieron dos. No recuerdo. Ya que fuimos a Puebla. ¿Y dónde están? ¿No aparecen? No lleva uno, Carla. ¿Le voy dando marcha o qué? Sí, voy. Sí, se lo prendo. Ah, no le llevo. Ahorita. Bueno, mejor de una vez, ¿eh? Porque ya está abierto el switch. Y no está conectado ya al aparato. Vamos a ver si prende el llamazo, ¿eh? Ya debe de prender el llamazo. Sí, cómo no. Chulada. Mira nomás. Ya lo extrañaba, ¿eh? Ya ni me acordaba cómo era. Mira, güey, aquí trae cosas. ¿Es un jersey de la ruta? Bueno, pues vamos a desenterrarlo. Vamos a sacarlo de aquí. Y a continuar con el camino, amigos. Vamos a subir al recinto. Fue un desmadre total, amigos. El sacar la bestia. Créanme que un santo desmadre. Un movedero de carros. Y algunos carros no tenían llaves. Entonces, fue así como... Ah, como se pudiera. Pero bueno. Qué rico suena la válvula esta madre. Voy a treparlo entonces a la Raptor. Qué bonita. Ah, es que puto combo traemos el día de hoy, amigos. No trae ni madres de vuelta. Ah, está bien encerrado. Sí. Ya lo extrañaba. Qué buen combo, ¿eh? Se va a ver bien perro ahorita. Por cierto, amigos. ATRX. Se regresó a la casa. Que se le olvidó la cámara. Ellos se regresaron a la casa. Ahorita nos... ¿Es cargada? Sí, parece. ¿Vele? A ver. Voy a cargar. Vamos a darle entonces. Porque ahora va a pasar muy justo. Sí, libra. Sí, libra. Está en medidas. Precisamente... Ah, te quería decir. Ya iba a pegar. No, va justo. No hicieras trailero, ¿eh? Sí, ¿eh? Como que soy bueno midiendo. Ya me diste bien, ¿eh? Ya estamos de gana, amigos. Ah, su máquina. Ya tenemos el racer arriba. Nomás faltan las eslingas, güey. No pasamos al auto. Son por eslingas. Creo que ATRX traía, ¿no? Mientras. Sí. ¿Cómo? ¿Se atoró? Sí. Puta madre. Dale un poquito para adelante la troca. ¿Sí, ah? Sí. ¿Y dónde quedó la mariposa? ¿Ahí lo traes? Ya está así. A ver. Vamos a tener que mover esto para adelante porque se atoró. Pues listo, amigos. Ahora sí, ya está arriba el racer. Y miren, qué bonito combo traemos. Este, vaya que es un gran combo. Estoy feliz. Estoy emocionado de lo que ahora tenemos, ¿eh? Créanme que hasta este momento les puedo decir que no extraño a los deportivos. A pesar de que también tenemos muy buenos deportivos, esto es la diversión absoluta. ¿Cómo chingados extrañar al McLaren, el GTR, el GTS teniendo esto? ¿Cómo? ¿Cómo? Qué chulada. Qué deportivos ni qué la madre, ¿eh? Neta, no se ocupan. Ay, no. En mi vida, no los necesito. Sí. Sí los necesito. Sí los necesito, sinceramente. Pero por el momento me siento a gusto y conforme con todos estos juguetes. Vaya que ahora son muchos juguetes. Y falta la otra Cross. Y eso que vendía el Canama. Y la de Alexa. Bueno, vamos a continuar. Momento de cargar gasolina, amigos. Traíamos un poquito menos de medio tanque. Le van a traer como unos $2,000, $2,200 pesos. Y pues ya ahorita estamos esperando. Yo creo que aquí nos vamos a reunir con ATRX. Como les digo, se les olvidó su cámara. Entonces se regresaron. Los vamos a ver por acá en lo que cargo gasolina y en lo que ellos llegan. Aparte, como no traemos slingas. Que de todos modos, con estos barandales está más seguro. Pero lógicamente no hay que fiarse. Voy a ver si ellos traen alguna slinga que nos puedan. Le voy a quitar esto porque ahorita me di cuenta y me tapa en la cámara un poquito. Mientras se lo voy poniendo así. Así. Y ahorita que lleguen a ver si ellos traen la slinga. Yo creo que con una sola. Nada más que me lo agarre de aquí a acá. Como que lo tense un poquito más hacia acá que no se nos va a ir para atrás. De todos modos, ya con este barandal que le pusieron. Va a estar bien, bien seguro. Qué bonito combo. Como ya sé que lo dije como un millón de veces, amigos. Pero no me canso de verlo. Simplemente emocionante. Espectacular. Es un combo como el que en mi pinche vida jamás me imaginé llegar a tener. Lo que más le necesito es para que se vea más perro. A ver. Porque voy a tomar una miniatura probablemente de aquí. No mames, es que sí está espectacular ese pedro. Qué felicidad, amigos. Esto es la pinche felicidad. Darte cuenta que para lo que trabajas, aquí lo tienes. Y pues bueno. Echamos gasolina. Yo creo que me orillo un poquito por allá. En lo que nos alcanza TRX. Que seguramente también va a echar gasolina. Sí, nos vamos a mamar de gasolina. Hoy mucho más. Porque vamos muy, muy, muy cargados. Y con mucha maleta. Mucho peso. Pero bien disfrutado que lo vamos a hacer. ¿Para al baño? No, vamos a comprar. ¿A la tienda? Sí, unas galletas sin yogur. Ahí está mi cartón en medio. ¿De qué? De... Un chocorral. Sí, yo quiero que esté aquí. Bueno, continuamos con esto, amigos. No, si justamente van llegando. O sea, acabo de terminar mi clip así tal cual. Dejé de grabar y comencé a grabar de nuevo. Sí, no, se mamaron, güey. Nos mamamos gacho, güey. Pero te voy a decir una cosa. Llegamos al mismo tiempo. Apenas estoy cargando gasolina. Ah, güey. Perfecto. Todo perfectamente calculado. Es que está muy encerrado el racer, güey. Estaba como entre 30 coches. Pero bueno, ya salió. Pero ya está. ¿Quieren algo de desayunar? Unos burritos. Ya me ofrecieron. ¿Neta? Galletas. Está bueno el combo, eh. Está bueno. Muy bueno, güey. Qué felicidad. Vamos a darle ahora sí, amigos. Ahí quédate. Ahí quédate. Es un buen combo. Es una buena miniatura. Es más, pégate más al racer. Ok, amigos. Llevamos alrededor de... Una hora y media en carretera. Una hora y media. Pero hasta menos, ¿no? Un 40 minutos, una hora. Una hora. Más o menos en carretera. Ocupo revisar el último clip. ¿A qué horas empecé a grabar? Pero... Tenemos un poquito más de un cuarto de gasolina. Definitivamente está gastando gasolina. Como ningún otro coche me ha gastado. Y como nunca. Porque la otra vez sí gasto, pero no tanto. No, pues digo, traemos mucho peso también. Pero, o sea, tenemos un tanque de 3,000 pesos. Y me está gastando en una hora y media máximo. Casi, casi tres cuartos de gasolina. O sea, ¿qué quiere decir? Que nos vamos a gastar... Como 10. ¿Tres, cuatro tanques? Tres, cuatro tanques de 3,000 pesos, imagínense. Creo que la Raptor es una excelente camioneta, amigos. En todos los sentidos. Para todo. Para ciudad, para carretera. Pero para un remolque, sí se le nota el motor chiquito. Sí se le nota mucho. Es un motor muy pequeño. Twin Turbo. Perfecto para ahorrar combustible. Para ciudad, para carretera sin peso. Pero jalando un remolque, se le nota mucho el motor chiquito. Pero bueno, vamos a continuar. Ok, amigos. Detuvimos por aquí a sacar cuentas con la Raptor. Porque afortunadamente ellos también traen una Raptor. A lo cual quiere decir, podemos hacer comparaciones de cuánto puede gastar con y sin remolque. ¿Cuánta gasolina traes? Traigo, abajito de medio tanque, 331 kilómetros. Abajito de medio tanque. 331 kilómetros. Abajito de medio tanque, 156 kilómetros. Están un poquito diferente. Será porque traes dos motos, seis huevones y un racer. Y un chingo de maletas, güey. Y maletas. Y maletas. Estaba platicando que una Raptor es una excelente compra en todos los sentidos. O sea, 100% recomendada. Pero para jalar un remolque y mucho peso, se le nota el motor chiquito. Sí, sí se siente. ¿Está? Sí, un poco. Pero la neta es que tampoco gasta tanto. Güey, ¿no te das cuenta que traes un tanque de 3,000 pesos? Y que nos acabamos tres cuartos de gasolina en una hora y media de carretera. Ok, entonces sí gasta bastante. A lo estúpido, güey. O sea... El tanque es muy grande y lo hace ver como que va bajando un poquito. No, en realidad bajó mucho y es un tanque enorme, güey. Es un tanque enorme. Enorme. Güey, quiere decir que nos gastamos 2,000 pesos de gasolina o más en un tramititito, güey. Ponle tú como 1,500, pero sí. ¿Tú? Sí, tú 2,000. Exacto, güey. Sí. Y estamos a las afueras de Jalisco apenas. Sí, o sea, todavía nos faltan... Uh, no, esta madre apenas empezó. Mira, lo que estás gastando en gasolina nos lo vamos a ahorrar en hoteles. ¿Por qué? ¿No vas a pagar hotel? Nadie. En Jalapa, sí, ¿no? Bueno, solo un Airbnb. Una noche de Airbnb. Ok, y el gordo es bueno, ¿eh? Es bueno, consiguió. Me lo traigo de regreso, me vale, verga. Pues ahí que se queda el marco. Y ya se lo querían llevar, ¿no? Ahí deja marco. Ah, no. Es que quedas a la verga, ¿no? Oh, puta madre. Toda la puta plática y con el vidrio arriba. Ya nomás hablan de marco y lo bajas. Estúpido. Pues que muy limpia quedó tu la camenta, no, ¿eh? No. ¿Cómo no? Por ejemplo, James dijo 6 huevones, equivocados son 5, digamos. Y llevan al huevón mayor ahí. A ver, estúpido. Huevón significa persona, no huevones. De flojos, idiota. Aquí en Orizaba, huevón es flojo. ¿A quién es Orizaba ahora? Pero yo digo de aquí conmigo. Según yo, pero pues. No, porque a mí sí se le puede decir a una persona normal. Bueno, ¿sabes qué? Era como el desestrés de carretera que necesitaba. Escuchar pelear a Marcos Alain. Estábamos comparando la gasolina. Esta tiene 330, Manuel lleva 150. Pero él trae remolque. Y nosotros no sañamos con aquello. Entonces, esperemos haya una gasolinera más adelante. Si no, te voy a tener que remolcar a ti y a tu remolque. Ah, doctor perro, güey. Sí, qué horrible estaría eso, güey. No, mamá, te vas a gastar la gasolina así. Sí, güey, pues vámonos. Vámonos. Entonces, pues vamos a continuar, amigos. Se trajo la cabeza de caballo. A ver, no. No. Entonces, ¿todavía no el caballo? Sí, aquí está, yo lo eché. No lo vayas a olvidar como el puto impacto. No, mírate, te los voy a dar. Ay, quédatelo. Ah, me di un calambre. Bueno, vamos a seguir, amigos. No, llevamos muy buena autonomía. Y la gasolinera no se ve nada cerca. No recuerdo una gasolinera cerca. O sea, recuerdo la que siempre llegamos a recargar, más falta muchísimo. No creo que lleguemos a esa. ¿Dónde llegaron los soldados? Sí, aparte donde echamos gasolina siempre. Y entramos al baño y demás. No llegamos ahí ni de pedo ahora. Hoy sí, hoy sí no la armamos. Pero bueno, continuemos. Amigos, definitivamente no la vamos a armar en cuestión de combustible. Definitivamente. Puedo asegurar que no la vamos a armar. Me marca una gasolinera acá adelante a 70 kilómetros. El PED es que aunque marque 78, no los está dando. No los está dando. Está bajando como 2 de autonomía por cada kilómetro de recorrido. Miren, simplemente no deja de grabar y se ve como va bajando. Está en 79. Ya está en 77. No hemos avanzado ni un kilómetro seguro. Pero pues ya veremos ahorita. A TRX según iba pegadito a mí, de repente ya ni los veo. Que se van en su pedo. Pero bueno, vamos a confiar en que la Raptor no nos va a dejar sin gasolina. Y el PED es que no ha habido ninguna otra gasolinera desde que echamos. ¿O sí? No. Pero yo no he visto ninguna. La neta no he puesto ni atención. Pero no hemos visto ninguna. Desde que ya vi que ya tenía menos de medio tanque, empecé a buscar y no he visto ninguna. Ojalá que no nos deje. Miren, ya bajó otros 3. Bajó 5 kilómetros de autonomía. En un minuto que llevo grabando este clip. Imagínense. Amigos, jamás en la vida me había sentido en tanta presión. Tenemos 14 kilómetros de autonomía. Venimos a menos de 100 todo el camino. Ahorita le pisé un poquito porque había bajadita. Y aparte de eso, apagamos el aire, el clima, el aire acondicionado. Porque teníamos que ahorrar de la manera más eficaz posible. Y se logró, amigos. Llegamos a la gasolinera que siempre llego a recargar. La diferencia es que siempre llego con medio tanque. Y con medio tanque de un coche que se llene con 1500. Sí. O sea, digamos que me gasté... Como 4 veces lo de un carro normal. O sea, 3 veces más lo de un carro. 3, 4 veces más lo de un carro normal. 3. Pero bueno, al menos ya estamos por acá. La neta, yo no sé qué pedo con ATRX. Pasamos... Ah, justo donde grabé el clip donde estaban ellos con nosotros. A partir de ahí, no los vi para absolutamente nada. De la nada nada más. Los vi cada vez más lejos, más lejos, más lejos, más lejos. También no va a pasar este güey. Y menos yo. Porque ya me la cago. Acá sí pasa. Sí se hace así. Ya sí pasa acá. Es que pensaba que podía pasar por ahí. Y está el camión. A ver, yo voy a avanzar para que él pueda pasar. A ver, ya sí pasamos los dos. Bueno, les decía que yo no sé qué pedo con ATRX. Porque... Ahí están adelante. Habían dicho. Ah, por ahorita nos vamos juntos. Sí, si te quedas sin gasolina ahorita recargamos los dos y la madre... ¡Huevos! Hace dos horas. Una hora que no los veo. Una hora, exactamente. Como es el día que nos quedamos hasta allá arriba en la ruta. Ah, sí. Igual, ¿no? Nos abandonaron. Nos abandonaron. No es la primera vez que nos abandonan, ¿eh? Voy a hablar muy seriamente ahorita con ellos. Ya los vi. Ya están adelante cargando gasolina. Pero neta no los vi. En todo el camino. Bien, nos pudimos haber quedado sin gasolina. Y ellos ni sus luces. Ni un mensajito, ¿eh? No pasa nada. Y Marco, ¿eh? Por eso te digo de ser chupatizados. Otra vez lo mismo. Y Marco allá. También iba esa vez con ellos. Sí, con ellos. Oigan, Manuel trae remolque. Ya igual no trae mucha gasolina. Sí. No, Manuel trae el remolque. Trae todo el peso. No trae gasolina. ¿Se habrán quedado? Nada. Y Marco. A ver, mira, sí. Pero bueno, ya de todos modos estoy acostumbrado a que nos abandonen. Marco sí. Vamos a rascarnos con nuestras propias uñas como lo hemos hecho siempre. Vamos a cargar gasolina. Y pues les voy a decir ya, si no, que se vayan por su cuenta. Sí, pues sí, mejor. Para que sirve que ellos se desvienan a pueblar por su remolque. Y nosotros nos vamos a nuestro paso. Bueno, vamos a cargar de otra vez arriba de 3 mil. Seguramente. Chupatruzas, mayor. ¿Ahora por qué chupatruzas? Oye, Manuel, bien atrás. Ok, vamos a cargar de gastos. Mira, rap, gordo. Ya no. ¿Lo siento? No, no importa, gordo. Gracias. No te vi. No importa, gordo. Eres famoso, no te quería interrumpir. Es que me quiero tomar una foto contigo. No te la voy a dar. Aco, es humildad. Sí. Güey, venimos juntos. Tengo 12 kilómetros de autonomía. Vengo a 60 kilómetros por hora porque traigo un puto remolque. Apagué el clima. Y ustedes y sus putas, güey, van a su paso, güey. O sea, ¿venimos juntos o mejor se van por su lado? No, no, a ver, a ver, a ver. Si venimos juntos. Yo aquí, yo no soy piloto. Tiles por ahí grabándose con cabeza de caballo. Míralo con su cara de idiota. Sí, míralo con su cara de idiota. ¿Me puedes explicar por qué, Riata? Si venimos juntos, ¿me dejan tan atrás? No, mames, no, güey. No mames, sí. Te perdí, la verdad. Siempre te venía revisando y venía buscando tus intermitentes a lo lejos. Pero de ahí me apendejé con otra camioneta y dije, mierda, ese ya no es Manuel. Güey, tenía 12 kilómetros de autonomía. ¿12 kilómetros? Venía a 60, 80 kilómetros por hora, güey. Es que yo creo que ese fue el tema, porque yo venía viendo una camioneta blanca atrás de mí y la venía viendo. Como siempre te traía la distancia y decía, ah, bueno, ahí viene Manuel y me frené. Y el último tramo hasta le bajas. ¿Cuánto tienen aquí? ¿Cómo? ¿Aquí parados? Como máximo, máximo, como 10 minutos antes de que llegaras, máximo. Bueno, eso es lo que nos llevaban de distancia. Sí, sí, fue bastante, la verdad. Ser en carretera es un verguero, güey. Sí, güey. Sí, la verdad es que te perdí. Debo ser honesto. Pero qué bueno que llegamos todos bien. Hola, amigo. ¿A ustedes, amigo? Mucho gusto. Qué bueno. Gusto en saludarte, güey. ¿Cuántos? No te hayas llegado a la gas. ¿Cuántos te quedaste de gasolina? Yo todavía llegué como con 200 kilómetros. ¿200 kilómetros de irte a la verga? Yo me dio 851 kilómetros de autonomía, güey. A la verga, te dio un putazo, güey. 851 kilómetros. La mía no me había dado eso nunca. Güey, la mía máximo, a poco me marcaba 700. Digo, 700, sí. Güey, esto nunca me lo había dado. A mí me sacó de pedo, güey. A mí no me va a dar ni de pedo eso. No, nunca. O sea, ahorita ni de pedo por el remolque, güey. Ni de pedo, güey. Pero sí se me hizo raro, güey. 851 kilómetros de autonomía. Vamos a ver cuánto me da la mía. ¿Una manguera de gasolina que llegaba tan lejos de chorro? Ah, no vamos a no despedirte el agua. Güey, pero sí llega lejos. Sí llega lejos. Sí, eso sí, eh. Eso que ni qué. Hay que aclarar que sí. Sí está lejos. Bueno, vamos a cargar gasolina. A ver qué. A su madre, güey. Qué es como... Mosco, güey. O sea, una madre de una palomilla de carretera. Bien muerta. ¿Ya lo regañaste? A Jen. ¿A Chincho? Ya. ¿Con cabeza de caballo? Ya. Ok. Dice que pensó que era una camioneta blanca que iba atrás con intermitente. Ah, sí, sí. No, sí dijo que todo el camino me das con intermitentes. Pues sí, güey, por el remolque. Por el remolque. Me sentí abandonado. Pero está bien. Está bueno. Ahí se quedan a Marco. Güey. Güey. Ah, pero ¿y por qué? Para empezar. Ah, no, ese es un pretexto. ¿Por qué embarras a Marco? Pobrecito. Ese es un pretexto para que se lo queden, güey. Por el marco. Súper salió embarradito. Sí, en realidad es el pretexto ya para que se lo lleven, güey. Oye, te tengo una buena noticia, güey. Salió un anexo posible al plan. O sea, te puedo agregar si quieres todo el día. Para Marco, dije ya. Se le bajó la sangre a la la. Bueno, no. Sería para el Alain. Ese sería para el Alain. ¿Cómo de qué? Otra ruta. Otra algo qué. ¿Otra ruta? Sí. Por otra zona. ¿Más perra? Cocodrilos. Ah, no mames, no. ¿Más sal? Va a estar muy chido. Esto va a estar muy chido. Brincarles en la trompa a los cocodrilos. O sea, si quieres, esto se puede alargar hasta 12, 14 días. 12 días. Ah, no, no, no. No tengo tanto tiempo, eh. 10 días. 7. Máximo. 8. 6. 8. ¿Me hice una semana ahorita? Bueno. Eso. ¿Cuántos litros le caben a tu camioneta? No, no. 136. Porque ya van a tener. A ver, vamos a ver cómo va. Bueno, según la ficha técnica son 136 litros. Y debía tener quizá 2, 3, 10 litros, algo. O sea, ya venías. Sí, o sea, prácticamente me abandonaron a mi suerte, güey. A ver, yo ya le dije que lo perdí. Una disculpa, a ti no me reonce. No me perdieras si vinieras a mi paso. Ah, pero ¿sabes cómo me regaña a mí en las rutas? A ver, güey. O sea, vienes manejando, te vienes fijando, güey. No te despegues. ¿Quién tienes atrás, güey? Yo ya expliqué que me venía fijando y me confundí con otra camioneta blanca. Y cuando te me di cuenta que me gustaba. Verga, esa camioneta. Qué raro. No trae el remoto. Qué bueno, quizás es Manuel el remoto. Y esto, y esto, y esto, oye. Y esto, oye, y esto, yota. Pero pues igual él trae otro logo. Era Honda, era Honda. Y tampoco trae las brazos. Bueno, quizás dejó todo. Le hallara mucho peso, güey. Verga, güey. Ya párate, ¿no? Tú. No, mami, sí, que frenate, güey. Le voy a poner más de mil pesos más que tú. Tú le pones dos mil. Yo voy en dos mil ochocientos. Se parece en la taquería de ayer ya esta. A la madre, sí, güey. Es que vamos a unos tacos caros. 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 Muy caros. Bueno, si la ficha técnica no falla, no debe de pasar de 136 litros. Va en 130. Lo voy a dejar sin dejar de grabar a ver si supera los 136. Esta madre nos están robando. Sí, 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 nos están robando. Perrazo, güey. No, ya, es un robo. Ya, güey, ya. Ya es un robo. ¿Tienes para pagarme? No, mames. No, güey, sí nos robaron unos tres litros. Sí, unos tres litros, ajá. O sea, no podía venir en cero también. Pero es bien 139. No le había entrado nunca tanta cajulía. ¿Y crees que con esto llegamos a Jalapa? No, mames, a Puebla, güey. O sea, ¿no crees ni que llegue a Jalapa? No, güey, me está gastando como de autonomía. En vez de bajar uno por cada kilómetro de recorrido, baja como 10 por cada kilómetro. Upa. No, pues sí estás gastando. O sea, a ese grado, güey. En lo último ya de plano venía con la bendición, güey. Neutro, sí. Sí, neutral, güey. En las bajadas neutras, en las subidas. Sí, sí, sí. Así, güey, le rascaba con la uña del dedo gordo, güey. ¿Tres cambio? No, veamos más. No, les alcanza para mi servicio. O sea, que cobras muy caro. Sí. Pero mira, es una niña cara. Otra, cabrón. Ay. Bueno, ahorita les muestro cuánto nos de autonomía y continuamos. Esto es una burla. 388 kilómetros de autonomía. 388 kilómetros de autonomía. La Raptor a Change le acaba de dar arriba de 800. O sea, ni siquiera. O sea, a ellos les está dando el doble que a mí. Y ellos echaron 2,000 pesos. Yo eché 3,140 pesos. El remolque, el peso. El motor chiquito de la Raptor para tanto peso. ¿Cuánto crees que me dio? Calcula, calcula, calcula. 750. 650. Un poquito menos. No mames. 680. Un poquito menos. ¿Qué? 650. Un poquito menos. 600. Un poquito menos. No mames, 540. Un poquito menos. No mames, 500 kilómetros. Un poquito menos. No, chinga tu madre. O sea, eso lo dice ahí. Un poquito menos. Ah. 480. 388. Te dio con los 3,000 pesos. Sí, 3,200. ¿Qué? ¿Qué? Se nos olvidan hoy. No importa. ¿Cómo no te dio? Es que el taller estorbando para el motor. Vamos a poner acá adelante. Sí me dio una mentada de madre la Raptor, ¿eh? O sea, no me dio kilómetros de autonomía. Me dio un mentadón de madre. Así lo catalogo yo. Haz de cuenta que me dijo, ya mamaste mi tío. Arréglatelas como puedas. Y así va a pasar. Amigos, pues, alrededor de... Dos horas después, quizá. A ver, ahorita les voy a decir exactamente cuánto tiempo. Dos horas 48 minutos. Menos de tres horas y 291 kilómetros recorridos. Otra vez no tenemos gasolina. Qué bonita cosa. Mira nomás. Es el tercer tanque del día que se va a chingar. No lo puedo creer, amigos. Se está consumiendo gasolina, pero como nunca. Y ni siquiera es como que vengamos rápido, ¿eh? O sea, ni si... Venimos, ¿qué? 110, 120, 130. 120. Y no porque yo quiera venir a esa velocidad, amigos. Sinceramente le pesa un chingo el remolque. Se siente que nomás no la va a levantar. Lleno, roja, por favor. Qué mono. A ver, aguánteme. Está mal, nomás hay un efectivo. No creo que la ajuste. Ya valimos verga por las casetas. Bueno, amigos, pues le tuve que poner únicamente 1,500 pesos porque el efectivo que traigo, que por cierto no pase al banco. Como siempre, las gasolineras normalmente aceptan tarjeta. Dije, bueno, no hay pedo. Ya la gasolina la pongo con la tarjeta y huevos, ¿eh? Resulta que aquí no aceptan tarjeta más que efectivo. Nos dio 250 kilómetros de autonomía. 1,500 pesos. Que no nos van a durar nada otra vez. Pero pues bueno, parte de... Vamos a continuar con esto, amigos. Entonces, yo creo que una hora más aproximadamente vamos a llegar a Pueblo. Y seguro sin gasolina, pero bueno, vamos a darle. No sé qué pasó, amigos, pero mi cámara de repente dejó de grabar. Nada más les estaba explicando que nos vamos a quedar por aquí. Y que ahorita vamos a también ir a cenar, ir a guardar la camioneta con el remolque. Y a ver qué opinan ellos del plan. Creo que es lo más viable para todos. Así es que vamos a continuar con esto. Llegamos a Pueblo, amigos. Yo creo que lo más viable va a ser pasar la noche por acá. Porque todavía ATRX tiene que pasar por su Can-Am. El cual están forrando en un taller. Dijo el del taller que todavía no termina. Que le demos una hora en lo que lo arma. Tenemos que pegar su remolque, ir por el Can-Am. De ahí partir a Tlaxcala que nos queda otra vez Tlaxcala. Esa verga no existe. A Chachalaca. ¿Qué es eso? No, a Chachalaca tampoco. A Tlaxcala no existe. Jalapa. Jalapeños. Yo creo que me acuerdo, me voy a decir jalapeños. Como los chiles. Vamos a ir a Jalapa. Yo creo que hasta mañana, amigos. Porque todavía de aquí son tres horas. Más o menos. Y con remolque a lo mejor hasta un poquito más. Y son las 6.37 de la tarde. Ya va a oscurecer. Muy probablemente nos agarre de noche. Ya cansados. Jodido. Nos íbamos a tardar una hora y media más en lo que recogían el carro. Y lo pegábamos. Y en lo que agarrábamos carretera. Digamos que íbamos a llegar como hasta las 12. Una de la mañana. Jalapa. Yo creo que lo más viable es sí quedarnos por acá, ¿no? Sí, yo también pienso lo más seguro. Digo, ese es el plan que nosotros estamos agarrando. Ahorita a ver qué dicen ellos. Que la neta es que si ellos se quieren ir, yo me quedo. ¿Sí? Sí, me quedo. Yo prefiero continuar esta mañana. Ya me siento un poco cansado. Y todavía digamos que faltaría como casi, casi más. En lo que recogen, en lo que queden. Ah, cierto. No, ya la neta no estoy yo patando. Traemos todavía casi 200 kilómetros de autonomía, amigos. Ya digamos que donde no le ocupo. Es que el pedo es la carretera en las subidas. Cuando hay un tramo de mucha subida, la camioneta se forza mucho. Y está muy pesado el remolque con todo lo que traemos. Entonces, por eso gasta más. Pero bueno, ya entrando en ciudad, siento que no vamos a gastar tanto. Llegamos al lugar donde vamos a guardar mi remolque. Para poder pasar la noche acá. Tenemos algunas cuantas cosas que hacer. Incluyendo ir a un centro comercial. A comprar ropa de playa y a comer. Pero nos consiguió Change y Adrián un lugar para poder guardar el remolque en casa de alguien más. Porque si nos vamos a pasar la noche acá, no hay donde dejar mi remolque en el departamento de ATRX. Aparte, no nos vamos a quedar en el departamento de ATRX. Vamos a tener que buscar un Airbnb porque... Como ellos no están en Puebla, normalmente no se la viven acá. No hay agua ni luz en su departamento. No podemos vivir sin agua ni luz. Y hay que cargar teléfonos, cámaras y demás. Entonces, vamos a continuar con esto, amigos. Vamos a llegar ahorita a dejar el remolque. Y de ahí a comer y a ver qué más se arma por acá en Puebla. Probablemente ir a la Rueda de la Fortuna, no sé cómo se llama. Es como la estrella de Puebla. Está chingón ahí, también. Pero el pedo va a hacer entrar aquí. Tenemos que hacer que se levanten las dos plumas. Son lo suficientemente anchas las Raptors. Creo que se sumaron hasta abajo de la Raptor a ver si no llevaban a alguien. Como en la frontera, la verga. Perdón, amigos. Llegamos a Puebla. Bueno, creo que ya lo había dicho. Mejor dicho, llegamos al lugar donde vamos a comer. No, todavía no llegamos. Sí, sí, llegamos ya porque es allá arriba, en las Wings. Todo el mundo queremos alitas menos Change. Yo por el momento comeré otra cosa, pero ahorita los alcanzo. Bien, pues. ¿Tú quieres alitas también? Sí, sí. ¿O sea que eres el único? No, man. ¿Y tú? ¿Qué? Te vas a ir con Change. Te puedes comprar un coche de Unice. También. Un vikingo en el Oxxo, güey. Un vikingo en el Key. Yes, team. MR11. Mi Raptor. Adiós. Adiós, adiós. 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 Ah, broón, güey. Güey, ¿por qué creen? A mí no me interesa. ¿Por dónde se entra? Me caga que me den atención. ¿Me caga? Bueno, adiós. Ahorita los alcanzo. Sí. Bueno, venía comentándoles, amigos, que Puebla es bonita. Esta zona, al menos, es muy bonita, güey. La zona es lo más bonita de Puebla, creo yo. Bueno, no, los poblanos se van a enojar, pero sí. ¿Te voy a poner así? Bueno. ¿Patares o aquí? No, aquí. ¿No, aquí? ¿Aquí? Sí. Es que es más grande. Es más grande. Es mucho más grande. Exacto. Es una zona, no es una plaza. Exacto. Exacto. Es bonito, es muy bonito. Sinceramente, me agrada. Por el momento, dejamos aquí este video, amigos. El día de mañana vamos a llegar a Jalapa, porque es cumpleaños del Gordi. Tenemos que estar ahí. Y de ahí inician muchas aventuras. Y de ahí inician las verdaderas aventuras de esta semana, que son ruta, playa, diversión, cocodrilos, bosques. Dice Carla Rápido, es más. Yo no sé qué es un Rápido. Es un río. Bueno, sí sé, pero no en ese sentido. No sé qué es un río a dónde vas. O sea, sí, de verdad. Bueno, ya lo averiguaron ustedes junto conmigo. Pero tú estás diciendo, ah, es que es mañana el cumpleaños del Gordo y pues tenemos que estar, y el Gordo no va a estar. O sea, no, bueno, nos vamos a ver ahí en Jalapa. Ajá. No, o sea. El rey de los spams, quieren darme un buen regalo de cumpleaños. Váyanme a seguir a mí, Instagram, atrxgordo, por aquí. Vayan a seguirlo por su cumpleaños. No, dice Carla Santana, corta eso. Qué culo. Ok, Gordo, ¿vas a estar mañana con nosotros o nos vas a abandonar? No, no, claro que voy a estar con ustedes. Solamente pues yo quiero estar como temprano, voy a hacer unas cosas así como en plan familiar. Y ya después lo que quieran. En la noche tenía pensadísimo unas chelas. Eso. Eso es ley, güey. Eso es ley, eso es ley. Olvídate de que dijiste, tenía pensado, no. Eso va a suceder. Sí. Bueno, vamos a subir entonces a las salitas, a ver si caemos todos. Esto. Sí. Ay, yo entré sin cubrebocas, güey. Ah, es cierto. Sí, yo entré grabando y así de, ah, sí, 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 chido, chido. Bueno, amigos, por el momento dejamos ahora sí este video. Ya recibieron el spam, vayan a seguir a todo el team y vayan a seguirnos, amigos. Y esperen los próximos videos de esta semana que van a ser los videos más divertidos, muy probablemente, de este año. ¿Será? Sí, 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 sí. ¿Será que Marco regrese con las dos piernas y los dos brazos? ¿O será que regresa con la de intendencia? ¡Descúbralo en el próximo capítulo! ¿O será que no regresa? Eso es más probable. No. Sí, sí, sí. Vamos a hacer un intercambio de Marco por Gordo. Es más. No, 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 no. ¿Por qué? No, a ver, a ver, ustedes no me aprecian, güey. Ustedes no me aprecian. Yo no me siento apreciado en un TRX, eh, no me valoran. Es más, chance. Chance, y aunque el gordo no se quiera ir, le dejamos al Marco. Esa sí es una mejor idea. La neta, es forza. Bueno, no, porque ¿quién me va a lavar mis carros? A por nadie, de todos modos. Ay, no, no, pues, ya la voy a lavar. A ver, de todos modos. Amiéntate, a ver si es cierto. No, Marco. Verga, la patota. Ah, tú es Adrián, güey. Yo les dije que no se bajaran, que me dejaran ver y todos se bajaron. Les dije, esperen, déjenme ver si es. Güey, date cuenta, como guía turístico, vales verga, güey. Sí, o sea, no, güey. Les dije que vinieron, se suena. Es muy bonita, alta placita también. Mira como los que me pusieron. ¿Qué? Ah, no. Ahí te pusieron. Nos vemos en el próximo vlog, amigos. Muchas gracias. Así es, aquí. Hasta luego, Andrés. Bye. 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 Gracias por ver el video.